Buenos días a todos, estoy aquí con Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, hola, Jaime. Y tenemos hoy con nosotros a Nima Purash, cofundador de Minu. ¿Cómo estás, Nima? Muy bien, un placer estar aquí. Nada, gracias a ti, gracias a ti. Oye, por empezar un poquito por donde solemos empezar los podcasts, que es por la historia personal de los invitados, además creo que la tuya es diferente a otros que han pasado por aquí. Y cuéntanos un poquito dónde naciste, dónde te criaste, qué estudiaste y cómo evolucionó después un poco la carrera profesional hasta llegar a lo que estás haciendo ahora. Claro, con gusto. Yo soy iraní, 100% iraní. Nacido en Irán, padres iranís, casado con una mujer iraní. Nazco en Irán y a los tres años estalla la revolución islámica. Y en ese momento el país se mete en un caos y mis padres salen ya cuando tienen las fronteras cerradas. Entonces se escapan del país con mucho de la diáspora iraní. ¿Qué año fue la revolución, Nima? La revolución fue en el 79, mis padres salen ya en el 80, finales del 80. Y en ese momento ya no se podía salir del país, entonces todo el mundo empezó a escapar como podía, básicamente. Mis padres se ponen todas las pertenencias en sus espaldas. Un niño de tres años en el brazo, que era yo, puro estorbo, como te puedes imaginar. Y se escapan a pie y a caballo, digamos, con lo que eran people smugglers, por la frontera de Turquía. Entonces consiguen pasar la frontera de Turquía y ahí se quedan unos meses. Y en ese momento España anuncia que da asilio político a refugiados de la revolución iraní. Entonces venden lo poco que tiraban encima y agarran un vuelo y se van al centro de refugiados de ese grupo que estaba en Estepona. Imagínate, te hablo de la Estepona del 81, donde había un puerto y una plaza y de repente aparecieron 40 familias de refugiados, siendo mis padres y yo. Y en ese proceso, mientras se conseguían los permisos, los papeles, etc., Estados Unidos anunció que daba asilio político también a refugiados. Y ese grupo de refugiados, la gran mayoría, se fue a Estados Unidos. Pero yo creo que mi padre se comió una buena paella y dijo, aquí nos quedamos. En España, mudamos a Madrid, ya le dieron el asilio, nos mudamos a Madrid. Mi padre, imagínate, no conocía a nadie, no hablaba ni una palabra español, completamente cero. Se fue a la autónoma a aprender a hablar español y se montó la vida vendiendo seguros de vida. ¿Hablaba inglés siquiera o no? Hablaba inglés, inglés se habla. Yo crecí en Madrid, por eso el acento. Sueno muy español, me siento muy español, tengo pasaporte español y obviamente Madrid es mi casa, mi hogar, le tengo mucho cariño. Pero también, si me preguntan dónde soy, digo que soy iraní. Estuve en España hasta los 17, luego fui a hacer la carrera en Inglaterra, en Londres, tengo un máster en Ingeniería en Imperial College. Y luego empecé a trabajar en consultora, una consultora estratégica en Oliver Wyman, lo que está de moda en el momento. Y me dijeron el primer día, ¿te gusta viajar? ¿Te gusta ver el mundo? Les dije que sí y se lo tomaron muy literalmente y me pasé los cinco años siguiendo en hoteles. Alguien tenía que ofrecerse, ¿no? Encantado, encantado. Hice mucho trabajo en Medio Oriente, en África, en Estados Unidos y me especialicé en riesgo y finanzas. Y luego ya me pasó lo que le pasó a muchos consultores, que no sabía si quería estar el resto de mi vida haciendo advisory, que era algo un poco más operativo. No sabía qué significaba eso. Así que hice lo que hace muchas almas perdidas, que me fui a hacer un MBA. Hice el MBA en Harvard, 2006-2008. Y luego, y durante el MBA ahí me enamoré del mundo de tech, de emprendedorismo. No me sentía muy confiado, porque nunca lo había hecho. Así que decidí, en vez de lanzar un proyecto, decidí unirme a startups. Trabajé por una startup en Nueva York como ejecutivo. Y luego otra que estaba basada en Nueva York, Buenos Aires y Sao Paulo. Haciendo un poco de e-commerce, juegos sociales, gaming, etc. Hasta que luego ya en Argentina me animé a lanzar mi primer proyecto. Oye, antes de entrar ahí, Nima, por curiosidad, ¿qué has pasado de puntillas? ¿Y cómo es criarse como inmigrante? Porque la España de los 80, del principio de los 80, también era la España de los primeros años desde la dictadura. ¿Cómo era criarse en esa España como inmigrante con tus padres recién aterrizados? ¿Qué recuerdo tienes tú de eso? Yo diría que muy bien, muy bien. En plan, España creo que es un país que siempre nos ha tratado muy bien. ¿Sabes? Sí, obviamente, como... Yo también, yo... Luego mi hermana nació en España, yo aprendí que se hablara y no... Entonces sonaba muy español, solo el nombre era un poco raro, digamos, pero todo el mundo creía que era un apodo. Pero en general muy bien. O sea, si tuvimos unos cuantos episodios, mis padres son un tablán con mucho acento y esto. Y los típicos, a lo mejor, episodios de un poco de xenofobia que pasa en cualquier país. Pero nada grave en absoluto. Y la verdad es que España nos ha tratado muy bien. Yo lo considero mi casa, digamos. Así que muy bien, ¿eh? Muy bien. Me cuesta mucho no preguntarte 70 cosas sobre tu vida y centrarme en toda esa experiencia, la verdad. Pero nada, oye, saltamos porque es que yo me encantaría saberlo todo. Algún día, con una cerveza, o hacemos un podcast de historia y tratamos ese tema. No sé. Pero muy alucinante, ¿verdad? Porque, claro, me imagino que hasta este día, por profundizar un poco más en esa parte, que a mí también me interesa, como decía Pablo, o seguís teniendo familia en Irán, ¿no? O sea, tú decías que tienes mucho sentimiento iraní, o seguís teniendo familia en Irán, o la mayoría se fue en aquellos años. Toda mi familia salió de Irán porque mi familia es de una religión que se llama Zoroastran. Es una religión antigua que había en Irán antes de que llegase el Islam. Es una religión como que queda muy poca gente en el mundo. Yo mismo soy ateo, pero, digamos, y toda esa comunidad tuvo muchos problemas durante la religión islámica. Así que todo el mundo salió. O sea, yo no tengo ningún familiar mío ahí. Mi mujer, mi mujer es musulmana y ella sí tiene familia en Irán. Pero yo no tengo nada de... no me queda nada de familia en Irán. Pero sí le tengo yo. Yo me metí a Irán, es un país ahora muy complicado, ¿no? Y como veis ahora mismo en las noticias, la verdad es que es un régimen barbarico, es un régimen animal, ¿no? Pero, claro, esto es después de la revolución y de estas últimas cuatro décadas. Yo tengo como una conexión muy importante al país porque es donde crecieron mis padres, ¿no? Esa es la cultura en la que al final ya la persona que más me... Por eso yo me sentía muy español cuando tenía... a las 20, 30. Y luego no sé si tuve una crisis de identidad, pero me di cuenta que estoy enamorado y casado con una mujer iraní. Crecí en una casa en Madrid, pero una casa iraní con tradiciones iraníes. La persona que más me ha influenciado y más me ha formado, que es mi padre, es un señor iraní, ¿no? Así que me hice el 23 a mí y salí que era el 99.8% iraní. Mi lista de Irán es tan iraní como yo. ¿Y habéis vuelto? ¿Volvéis por allí de vez en cuando? Mira, yo he vuelto una vez en mi vida y te cuento esto muy rápidamente. Yo volví hace seis años y vuelvo con mi mujer, ¿no? También para conocer la familia de mi mujer y ver dónde había crecido mi mujer, pero volví como un niño pequeño, ¿no? Renuevo mi pasaporte iraní en la Embajada de Pakistán, imagínate, en Washington. Y vuelvo a Irán, pues como he vuelto a mis raíces, ¿no? Estaba ilusionado como loco. Llegamos al aeropuerto, mi mujer se pone el velo, pasa por seguridad. Llego yo, le doy mi pasaporte, una sonrisa gigante. Los iraníes son muy educados, ¿no? Entonces el señor ahí en seguridad me dice, bienvenido, mete mi nombre a la base de datos. Dese la vuelta y me dice, muy bienvenido, me temo que tu nombre está en una lista negra, porque tu apellido por tu familia salió legalmente del país. Estamos confiscando el pasaporte. Puedes entrar, pero no puedes salir. Imagínate, imagínate. Yo pensando, voy a llamar a mi padre a decirle, ¿cómo te escapaste? Hace 40 años, el segundo árbol. Y bueno, que os voy a contar esta semana muy rápidamente, porque ya que hay un muerto de miedo, luego me presenta a mi mujer, tiene un par de contactos ahí, viene el típico fixo, no resuelve el problema. Y me dice, vamos a buscar tu pasaporte, empezamos a dar vueltas por comisarías ahí por la acción, hasta que un día me llama y me dice, encontrar tu pasaporte. Lo tiene la policía, lo tiene el jefe de la policía secreta de Teherán. Imagínate, este señor es propio. Lo que quieres oír, ¿no? Este señor que es conocido por las prisiones, torturada. Dije yo, es que yo no voy a por mi pasaporte, es que yo muero de miedo, es imposible que pueda ir. Y me dice, si quieres tu pasaporte, tenemos que ir a ver a este señor. Y aparecimos yo y este fixo, que era un tío que ha sido engominado, cool as a cucumber, y llegamos ahí, entramos en una sala grande, yo nervioso, muerto de miedo, y hay tres señores barbudos grandes sentados así. Y llego a ver la señora, nos sentamos y el tipo me dice, hemos visto aquí, desde que has tu entrado, que tú has vivido en Argentina, has vivido en Brasil, has vivido en Colombia, y has vivido en México. Y yo pensando que me quería echar la bronca de que haz un ir ahí dando vueltas por el mundo, ¿no? En vez de estar en tu patria. Y yo empiezo en un discurso de, no, yo me quería quedar, pero mis padres me sacaron del país. Imagínate, echando la culpa a mis padres. Me sacaron del cabildo, hace tres años, yo me quería quedar. Y yo que estoy casado con una mujer, y he vuelto sabiendo que había riesgo. Y me dice, mira, me dice, calla. Me callo en ese momento. La razón que te hemos pedido que vengas aquí, porque, digamos, yo llevo unos días con mis compañeros aquí, teniendo un debate de en qué país están las mujeres más guapas. ¿Te puedes imaginar? ¿A qué enfermo está este país? El jefe de la policía de la Secretaría no tiene nada que hacer. Y por eso, porque querían tener esta conversación, hablamos dos o tres minutos de tontería, me dio el pasaporte y me fue. Así de mal está Irán. Así, este régimen. Un desastre y una lástima, ¿eh? Porque un país con tanto potencial y con tanta diáspora que ha conseguido tantas cosas fuera del país, pero ¿quién va a volver a reconstruir ese país? Juan, qué historia. ¿Qué historia, desde luego? ¿Te habías quedado antes en, perdona, Jaime, emprendiendo en Argentina? Exacto, entonces yo en Argentina fui con la startup que estaba trabajando, que era la startup de juegos sociales, estaba a cargo de ingreso, revenue officer. Y luego, y ahí fue el momento que me sentí, quiero emprender. Y luego lancé un proyecto que era un proyecto de e-commerce, se llama Forma Fina, que hacía curadoría y vendía productos exclusivos que traíamos de Estados Unidos, que no encontrabas en Latinoamérica. Hacíamos un modelo ahí donde primero vendíamos, luego comprábamos, había buenos márgenes, ¿no? Porque era producto exclusivo, etcétera. Lanzamos en Argentina, expandimos a Chile, a Brasil, a Colombia y a México. La empresa que llegó a facturar unos 7 millones de dólares, levantamos unos 4 millones, y de fondos de Red Point e-Ventures, y de AllVP, South Ventures, unos cuantos más. Y ese proyecto fracasó. Y fracasó creo que por muchas razones, muchos errores que hice yo. Pero creo que en particular hice dos errores de los que aprendí mucho. Creo que una fue, creo que la razón que empecé ese proyecto fue porque quería emprender. En plan, entonces dije, ese momento de mi vida que ahora quiero emprender. Y luego escogí un proyecto basado, creo que, no se me ocurrió una peor forma de hacerlo, ¿no? Fue como basado en lo que leía en TechCrunch y en las noticias, que estaba de moda y en proyectos que otra gente había empezado, etcétera. Pensando en este concepto de hacer un copycat de lo que funciona bien en Estados Unidos y hacerlo en Latinoamérica. Y la verdad es que ese fue un error, creo que muy profundo, porque creo que, ¿sabes? No había una pasión genuina mía del proyecto, ¿no? Del problema que buscaba funcionar. Y, claro, estaba basado en información, en lo que leías en los artículos, en los medios, ¿no? Que todo pinta genial. Y nunca hice un due diligence de, de verdad, cómo funciona este número de negocios, qué son las sorpresas, qué son los, lo que duele, lo que impacta, digamos, el crecimiento, lo que impacta en los unit economics, etcétera. Y luego también creo que eso se nota, que cuando no está esa pasión, pues lo nota el equipo, lo nota el ecosistema de error, etcétera. Creo que eso fue un muy gran error. Y luego el otro error que creo que hice, ese, creo que subestimé, nos estábamos en cinco países latinoamericanos, hemos levantado poco dinero. Y creo que subestimé la complejidad de operar en más de un país en la, donde sea, ¿no? Digamos, creo que todas estas hipótesis de que todas las extrapolan, o asset light, etcétera, pues resultaron ser, ser muy equivocadas. Y por eso ahora soy un gran creyente de hiperfoco y un país hasta que lo ganes. Y solo expandir cuando ya estás, digamos, con mucho capital y con esto, pero por eso nuestra empresa ya vamos ahora en mínimo cuatro años y medio y seguimos en México y estaremos en México por un rato. Porque una pregunta anima, ¿el ángulo LATAM en tu vida entra por casualidad por la experiencia de vos tú o por qué LATAM? ¿Es casualidad y a partir de ahí ya te has quedado ahí? Lo de LATAM fue mucha casualidad. Estaba basado en Nueva York. Mi novia, pues mi mujer ahora en ese momento, se va a hacer un MBA en Barcelona. Y dije yo, bueno, mientras está haciendo su MBA, dije, siempre he querido, como muchos españoles, ¿no? Hablamos el idioma, hemos tenido una curiosidad, digamos, he viajado obviamente por LATAM y siempre es divertido viajar por LATAM. Entonces, dije, esta es mi oportunidad para tener una experiencia en una parte del mundo que me ha atraído mucho. Los de Boston eran fundadores de Harvard, les conocía. Vamos a hablar, iba la oportunidad de estar haciendo un proyecto con ellos basado entre Nueva York, Buenos Aires y Sao Paulo. Así que dije, perfecto, esta es mi oportunidad para, mientras ella se suena MBA, yo pasar un tiempo, tiempo de conocer esa región. Y nada, lo que iba a ser un plan de un año, ya son 10 años que llego en la región y sin ningún plan de irme de aquí. Pero fue muy casual, fue a Argentina, me encantó. Cada país es muy diferente, pero hay un aspecto del caos de Latinoamérica y de la forma de ver las cosas, de ver las cosas que... A mí me encanta, me encanta, nos sentimos muy en casa aquí. Así que fue a Argentina un par de años, fue luego Chile unos meses, estuvimos viendo en Brasil un par de años. Luego yo y mi mujer nos casamos y luego fue un año en Colombia y ahora ya llevamos unos casi 6 años en México. Porque después de Forma Fina y antes de montar Minu, ahí hay un impasse más corporate, ¿no? En InnoCells, en Sabadell. Exacto, en plan Forma Fina fracasa y yo estaba en ese momento basado en México. Claro, yo ya había vuelto loca a mi mujer de tanto movernos, ¿no? Porque cada vez que la llevaba a un restaurante bonito era para decirle, cariño, estamos expandiendo. El chat hoy se pone un poco nerviosa cuando tenemos date nights. Pero así que nada, nos mudábamos. Mudándonos, etcétera, hasta llegamos a México y luego Forma Fina fracasa. Y claro, como muchos otros emprendedores que sobre lo que habéis tenido aquí, cuando una empresa fracasa, pues es una jarra de agua fría y luego te rompen la jarra en la cabeza, ¿no? Es un duelo, ¿no? Tenía la confianza por los suelos, un sentimiento de culpa gigante. Te das cuenta de todos los errores que has hecho. Te has hecho muchos errores. ¿Cuánta pasta llegaste a levantar con Forma Fina y cuántos empleados, o sea, ¿qué tamaño tuvo la criatura? Bueno, al final levantamos 4 millones de dólares en total y facturábamos 7. Así que en la operación, en la de pequeña, el momento más grande éramos casi 70 personas en todos los diferentes países. Estábamos en Buenos Aires, en Santiago, en Bogotá, en Sao Paulo, en Ciudad de México y en Miami. Equipos pequeños, digamos, pero no. Oficinas pequeñas. Pero un desmadre. Y en ese momento yo necesitaba recuperarme psicológicamente y financieramente. Y por cosas de la vida resulta que coincido con el que es mi socio ahora en Minu, que empezamos a trabajar en Oliver Whitman juntos. Y él se quedó en Oliver Whitman, se hizo partner, montó la vecina de Ciudad de México y nos coincidimos aquí. Entonces justo vimos que estábamos los dos aquí, empezamos a hablar y me dijeron, yo estoy en un banco, estoy en Banco Sabadell, él se vino como, es un rockstar, se había ido como Xiobo y había montado el banco, había liderado a sacarse la licencia bancaria de Banco Sabadell, que Banco Sabadell en México nació y creció de forma urbánica. Se había sacado la licencia bancaria y estaba montando el banco y el banco tenía banca corporativa y tenía banca de empresas y quería la tercera línea de negocio para banca de personas, hacerlo, hacerlo un proyecto digital. Y estábamos buscando a alguien que sepa de banca y que también sepa de tecnología digital. Pero la primera vez que hablamos le dije yo, pero tú me sabías trabajando en un banco, si hubo un startup, si hubo un startup, si hubo un startup, yo aquí, si son las cosas, dos meses después estaba, un mes después. De hecho, un proyecto precioso, un proyecto estupendo, porque fue lanzar el primer banco 100% móvil en México. Y una cosa de la verdad es que nos dio mucho, pude montar mi propio equipo de cero, entonces trajimos un equipo de gente que no venía del mundo de banca, pudimos definir el proyecto, y la verdad es que construí un proyecto que luego fue muy exitoso, muy enfocado también en ahorro. Creció muchísimo, conseguimos 10.000 clientes de nivel 4, que necesitas un KYC en persona. Ha sido un proyecto muy, muy divertido. Y luego a mí psicológicamente, la verdad es que me ha ayudado muchísimo. Hay muchos amigos que ahora están cerrando sus primeras empresas, etc., les recomiendo recuperarte, un poco tener que digerir todo lo que es los aprendizajes de un fracaso y también darle tiempo para que se te pase un poco el trauma emocional que tienes al comienzo, porque es duro, no mola nada. Y la verdad es que me alegro mucho, porque fue estupendo. Hice un proyecto que me encantó, montamos un equipo muy padre, en plan, tuvimos ahí un, disfrutamos ahí de éxitos, ese crecimiento que tuvimos con ese equipo, lanzamos un producto que funcionaba muy bien. Y luego yo mismo también me di cuenta que, sabes, no tendría la energía que tengo ahora si no hubiese hecho ese paréntesis en el mundo corporativo. Y la verdad es que fue, siempre digo, el mundo corporativo lo decimos como, no es emprendedor como los malos, hay proyectos estupendos, también hay skills que no aprendemos cuando somos emprendedores y fundadores. Es como influenciar, como navegar politics, la verdad es que son skills de mucho valor. Y no tenemos tanta oportunidad de desarrollarlos cuando estamos en nuestras estupendas. ¿Cuánto tiempo estuviste? Dos años, dos años y medio. Y al principio estaba encantado. Nunca he hecho tanto deporte como hacía en ese momento. Entraba la nómina. Una cosa que me arrepiento, el último año de formación estaba estresado, la verdad, y la verdad es que no fui muy bien marido para mi mujer, porque estaba siempre en teléfono. Y creo que me arrepiento y como está en el banco, pues otra vez ya, mucho más presente, etc. Y muy bien, hasta el primer año me dije, yo nunca voy a emprender. Realmente los planes siempre se cumplen. Y luego empezamos a hablar justo con mi socio, que era el CEO, y estaba a cargo de la banca de personas, y estaba a cargo de la parte de innovación, digamos, del banco. Empezamos a rebotar ideas de cosas que nos gustaban y de repente nos enamoramos del problema de la falta de salud financiera, la verdad. Y encontramos que no podía parar a hablar de ello. Define, o si quieres, explica qué es para ti la salud financiera, que yo creo que en España es un término que no, bueno, quizás no se utiliza todo lo que debería, porque quizás la situación es distinta a México, pero aquí yo creo que no es tan común el concepto. Yo creo que el tema de salud financiera, y creo que hay temas también muy importantes en España y en Estados Unidos, es increíble el mundo en general, es una carencia de salud financiera para gran parte de la población. Y luego cuando hablo de salud financiera, hablo de, creo que se va muy de la mano de esta ansiedad y este estrés financiero que existe en la sociedad. Que yo estoy convencido que es peor que cualquier pandemia. Es increíble cuántas personas, en todos los países, creo que en México, México es más pronunciado porque en México se coinciden unas cuantas cosas. Yo creo que cuántas personas viven con una angustia que impacta su salud física, impacta su salud mental, desgasta sus relaciones familiares, sus relaciones de amigos, impacta la productividad de las empresas, impacta el PIB del país. Y tiene mucho que ver con, es con un estrés, en México tienes una población, este es un país que tiene, tiene un promedio salario mensual de 550 dólares. Entonces, luego tienes una población que lamentablemente hay poca educación financiera, poca capacidad financiera. México es el país en todo el LATAM, en todo el LATAM, con menos educación financiera. Es solo uno de cada tres personas te pueden, conceptos financieros muy básicos, te los pueden, digamos, entender bien. ¿Hay alguna razón para esa diferencia entre México y otros países de LATAM? La inversión es muy baja. En México la inversión en educación es un 3.1% del PIB. Es muy baja. Y luego tienes esto, lo mezclas con la educación financiera, tiene muchas implicaciones, ¿no? Además de tomar decisiones equivocadas que te haces daño a ti mismo, a ti mismo, tienes, no tienes cultura de ahorro. En México, solo 8% de los mexicanos tienen una cuenta de ahorro. Entonces, claro, no tienes, ganas poco, es muy justito. No tienes un colchón, ¿no? Solamente 20% tienen seguro de gastos médicos, de seguro de salud, 10% tienen seguro de vida. Entonces, no estás cubierto por eventos adversos que destruyen familias, ¿eh? En plan, y luego eso lo mezclas con, ¿ves? En un país donde no hay leyes de usura, ¿no? Entonces, aquí, ¿ves? Hay unas tasas y unos préstamos, la verdad es que son, son abusivos, no tienen de ser ilegales. Un micropréstamo en línea sin garantía en México te cuesta, te cuesta 400% de IPI, 300%, y claro, cuando mezclas la necesidad, la falta de educación financiera, pues mucha gente acaba con deudas que nunca salen de ese ciclo de la deuda, ¿no? Tienes un 80% de la población que vive de nómina en nómina justito sin tener ahorro. Eso quiere decir un nivel de vulnerabilidad y fragilidad que es brutal, ¿no? En plan, el que pasa así, ese estrés, es complicadísimo vivir, en plan, un imprevisto, un accidente, hasta un recibo más de lo esperado de la luz, ¿no? No te queda otra que endeudarte. Por eso tienes un tercio, un tercio de la población mexicana y de préstamos para cubrir sus gastos recurrentes. Imagínate, es tal vez comida de transporte, estás pidiendo préstamos para cubrir esto. Es una mezcla que hace mucho daño. Mucho, mucho daño. Me estás haciendo recordar, Nima, que en algún momento, nunca llegamos a invertir, pero en algún momento sí que vimos alguna oportunidad de inversión en México de startups intentando disrumpir, entre comillas, aunque no me gusta la palabra, toda la parte de casas de empeño y la verdad es que cuando analizábamos el mercado era un poco espectacular, o sea, hasta qué punto ese tipo de negocios siguen existiendo por lo que dices tú de necesidades financieras de corto plazo. Working capital, básicamente, en familiar. Las casas de empeño, hay 10.000 casas de empeño en México, las casas de empeño son, tú dejas tu anillo de boda como colateral y luego pagas una tasa increíble en tu préstamo. Es una locura. Se usa muchísimo las casas de empeño, las tandas, digamos, creo que hay opciones en el mercado que no están reguladas, lamentablemente, que hacen mucho, mucho daño. Nosotros cuando empezamos, cuando lanzamos Minu, empezamos a hacer muchas encuestas. Y explica que es Minu también. Minu es un proyecto con una misión social que es mejorar la salud financiera de millones de personas. Por eso hablamos de salud financiera. Y tenemos una visión que la mejor forma de hacer eso es de la mano de las empresas. Es un modelo B2B2C. Y la razón es porque en México o en muchos otros países mercados emergentes hay un reto muy grande que es la confianza. Y hay poca confianza. La gente no se fía de otras personas, no se fía. Y creemos que eso soluciona el problema de la confianza. Porque las personas sí se fían de su empleador. Si conocen a su empleador se fían de su empleador. Entonces creemos que es un modelo B2B2C. Y también vemos que nos gusta eso mucho porque resolver el problema de la salud financiera resuelve el problema de estrés de los empleados que resuelve el problema de la retención de talento para las empresas. Hay un win win-win muy claro. Cuando la gente está tranquila, no está ansiosa, no está frágil, etcétera, no se va porque le pagan 2.000 pesos más que la empresa. Entonces nos lanzamos con esta misión y esta visión. Estamos trabajando con ya más de 600 empresas en el país. Trabajamos con logos así icónicos como Grupo Modelo, Coppel, Telefónica, Scotiabank, Cinemec, Capgemini. Luego trabajamos con muchas pymes también. Todo el sector privado. Con un producto que gusta mucho, tiene un NPS 92 y tiene ratings de 4.8 y 5. Lo que es nuestra solución es una solución que justo ayuda a las empresas a atraer y retener mejor talento con una plataforma de beneficios digitales y de comunicación. ¿Qué son beneficios digitales y comunicación? Beneficios digitales en versión de son, tenemos como 40 beneficios y esos beneficios incluyen, por ejemplo, beneficios que te ayudan a tener más liquidez en tu nómina. Tenemos el producto de salario en demand que es acceso inmediato 24.7 a tu salario ya devengado y ha trabajado cuando lo necesites sin que tengas que esperar al pago de la nómina. Tenemos un producto que te deja ahorrar con recursos disponibles en cualquier momento, ahorro a vista, a un 8% y luego suba un 10%. Tenemos los productos que te dan descuentos en más de 10.000 establecimientos que puedes pagar el agua, el gas, etcétera, de la aplicación sin ninguna comisión. Tienes seguros, asistencias, check-ups, citas dentales. Tienes un mundo entero de acceso a doctores, a especialistas, a nutriólogos para tener programas de dieta, a terapeutas para poner programas de terapia. Tienes una pieza que te permite luego tener acceso a temas de gimnasia, de meditación. Tienes un mundo, digamos, de todo lo que son beneficios que te ayuden a mejorar tu bienestar físico, bienestar mental y financiero. La razón es que queremos que va muy de la mano. Especialmente queremos que ayudarte a que tengas liquidez para que no te endeudes, que tengas ahorro, para que tengas un colchón y estés más tranquilo, que hagas mucha prevención de temas de salud física y salud mental. Y luego mucha comunicación, que es también una herramienta de comunicación y encuestas para estar muy cerca de tus empleados, para saber dónde hay puntos de estrés que pueden resultar en salidas de la empresa. Muy interesante. Mima, ¿y cuál es la feature o las features que más usan los empleados de vuestros clientes? Que entiendo que los empleadores ven esto como una especie de perk y una solución que ayuda a sus empleados a estar más retenidos o más contentos, que al final repercute mucho en productividad y muchas otras cosas. Es algo bueno como entorno profesional. Pero, ¿cuál es, del lado del empleado, cuáles son las features más utilizadas? Exacto. Justo como dices, el del lado de la empresa la razón que lo usan son por tres razones. Una, ven el impacto que tiene. Entonces, hicimos un estudio con la Universidad de Harvard con nuestros datos anonimizados solamente de nuestros clientes que muestra que si comparas a un empleado que tiene, los empleados que tienen minu y los que no tienen minu, mejora la rotación, disminuye la rotación anual en un 20%. Entonces, estamos hablando de ya un ahorro muy importante en ese costo de rotación. A lo que sale muy caro porque hay que reemplazarlo, hay que buscarlo, entrenarlo, etc. Entonces, les gusta uno por ese impacto, sube la tasa de aceptación un 25% de las ofertas y mejora la fidelización un 12%. Hay una parte del impacto como comentas tú que tiene salud financiera de cara al talento, la retención y la atracción. Nosotros, otra parte que les permite gestionar todos los beneficios. Para una pyme es un beneficio en una box, un precio genial y para una grande te permite tener todo digital, tener datos holísticos para tener una estrategia integral de beneficios y luego tenemos la plataforma gamificada porque muchas veces se quejan de sabes que yo ofrezco beneficios pero nadie los usa, nadie los aprovecha. Tenemos un engagement altísimo de cuatro logins por mes por usuario y la razón es justo porque está gamificado. Cada vez que yo ahorro, cada vez que hablo con mi nutriólogo, cada vez que uso el salario en demand, cada vez que uso un descuento en el cine, todo esto me apunta a las estrellas y esto me sube de nivel y a ningún costo para la empresa o para el empleado, me mejora las condiciones de todos los beneficios. El ahorro que está al 8%, ahora está al 10%, que si es altísimo, está al 10%. La cobertura de seguro ahora me dobla, ahora tengo unlocking de módulos de fin de seguridad. Y luego para los colaboradores, la verdad es que los trabajadores dependen mucho también de su perfil. Entonces, rangos salarios más bajos, lo que están usando ellos mucho es el tema de salario en demanda, que es un producto que es muy noble, en un mundo que ya todo está bajo demanda, la música que escuchas, el contenido que lees, el motor de tu vida financiera también debería de estarlo, especialmente del impacto que tiene, que te da una tranquilidad enorme saber, yo tengo mi nómina y es líquida y tengo acceso a ella. Y la segunda es también un sentimiento de empoderamiento, ahora afronto una necesidad, no con un préstamo, una promesa de repago, sino con el resultado directo de mi esfuerzo. Eso se usa muchísimo, el tema de los descuentos se usa mucho y luego cuando vas subiendo de rangos salariales vemos que el mundo de acceso a doctores y terapeutas y nutriólogos y expertos de salud sexual, etcétera, se usa mucho. Me alucina mucho lo del salario en demanda porque tiene todo el sentido del mundo, tú trabajas un día que se te pague un día y no se hace porque a efectos prácticos es un buen lío. Pero me alucina que siendo obvio que mucha gente vive muy al día o mucho más al día de lo que querrían, en España para mí tenía mucho sentido pero cuando me enteré que en México lo que no se hace mucho es que las nóminas se pagan quincenalmente o incluso supongo que habrá en algunos casos concretos que incluso más pues que esta solución aporte tanto valor implica el nivel de estrés financiero con el que viven muchísimas personas, que es que si en 15 días no has sido capaz de gestionarte bien significa muchas cosas y hay muchos imprevistos obviamente y también probablemente haya mucho menos cultura financiera de cara a gestionar estas cosas, esos tipos de interés son tremendos pero en un país donde la nómina se paga más frecuentemente el salario en demanda debería poder aportar menos valor pero en el caso de México es más por la tensión adicional que existe por todo lo demás que es increíble. Y la cosa que creo es que no es un tema de gestiones bien tus finanzas porque creo que el problema que existe hoy en día con una nómina quincena te diría que nosotros tenemos clientes hasta que tienen nóminas semanales y aún hay problemas de estrés financiero. Simplemente mucho tiene que ver con que los salarios son muy bajos. Entonces, de verdad, hoy en día la probabilidad es que estás muy... si tienes 80% que venden nómina en nómina y no tienes un colchón de ahorro pues claro que cualquier imprevisto te va a sacar de eso y no te va a quedar otra que endeudarte. Y luego la solución para mí es una solución como dices tú es muy... esto es el sentido del mundo. Esto es tu dinero esto es tu lana te lo has trabajado. O sea, es en plan... Y para el empleador tiene aún más sentido pagarlo porque no es... o sea, no necesitas un colateral ni nada. O sea, eso ya es una caja que es del empleado. O sea, tú ya no es... la tienes tú ahí en... no sé, ¿no? Exacto. No es un account si quieres, ¿no? Es bloqueado pero no es tuyo ya. Y luego con la tecnología que tenemos en día digamos para la empresa la empresa no le cambia los procesos de pago de nómina no le impacta el flujo a la caja. Entonces la aplicación ves cuánto has ganado tienes acceso hasta 50% de tu salario neto porque realmente hay una preocupación que no hagas error no retires el 100% luego tengas problemas de estrés financiero más para adelante. Así que ponemos el límite de un 50%. Nuestros clientes eligen qué límite quieren ponerle típicamente tienen un 30-35%. Pero luego no le cambia el flujo de caja cuando alguien hace un retiro nosotros financiamos ese monto y luego se lo descontamos de la nómina. Así que para la empresa digamos es el mismo flujo de caja es el mismo proceso no hay ninguna carga administrativa. Acabas de tocar un tema que te quería preguntar tú adelantas la nómina y la pregunta que me salía a mí pensándolo era no sé hasta qué punto lo que pasa es que habrá muchos casos que vivan un mes mejor y luego vuelvan a tener el mismo estrés simplemente que adelantando la nómina todos los meses y dices vale adelantamos solo la mitad de lo de vengado que tiene sentido para minimizar el riesgo de que se pasen pero qué más puedes hacer para claro es todo educación o sea tú el de vengo o sea el de vengo el acelerar el o el salario on demand que facilita en caso de imprevistos no tener que pedir deuda esos intereses que hacen que tu salud financiera vaya implicado rapidísimamente en cuestión de dos o tres imprevistos pues lo has liado pero un tema cultural de vivir muy al día cómo luchas en contra de eso o sea es un tema de educación ¿qué cosas haces para educar en ese sentido? Yo creo que es una mezcla de educación y herramientas y creo que es lo que me refiero entonces nosotros hacemos mucha tenemos un pilar muy importante nuestro es un tema de educación donde hacemos un test de evaluación para identificar dónde están el nivel de estrés financiero de los empleados pero también dónde están los huecos de conocimiento de temas financieros para ejercer mejor tus finanzas no sabes ahorrar o no sabes cómo funciona un crédito etcétera no sabes presupuestar entonces una parte digamos muy importante luego eso va muy de la mano digamos de herramientas pero yo creo que la forma de solucionar esto es educación por su cuenta creo que es muy complicado ¿a qué me refiero con eso? es una herramienta nuestro producto de ahorro nuestro producto de ahorro está principalmente la gente que está ahorrando con nosotros es la primera vez en su vida que ahorra ¿y por qué están ahorrando por primera vez? primero de todo porque damos un rendimiento muy alto dicen un 8 o un 10% segundo porque lo hacemos muy fácil una aplicación elige yo quiero aportar de forma única o de forma recurrente 500 pesos al mes digamos y automáticamente te va domiciliando te va haciendo un direct event de 500 pesos al mes entonces te lo hace muy sencillo y luego la tercera es lo atamos a un objetivo que sea un poco más personal y emocional ¿para qué estás ahorrando? yo estoy ahorrando porque quiero comprarle un anillo a mi novia me estoy ahorrando porque me quiero ir de viaje con los amigos y yo creo que ese es el ejemplo que tú por un lado das una educación de la importancia de ahorrar y por qué deberías estar ahorrando y lo que puedes ahorrando y la otra que lo haces muy muy sencillo haces la experiencia muy sencilla haces la experiencia muy atractiva con rendimiento alto con mucha flexibilidad yo puedo sacar los fondos cuando quiera es completamente a vista y también lo atas a digamos un objetivo que sea más personal pero creo la otra pieza de esto creo que es cuando nosotros el concepto la novia es un concepto la verdad es que es muy extraño no tiene sentido hoy en día nos pagan el día 15 en México nos pagan el día 15 nos pagan el día 30 son fechas que están completamente desconectadas de nuestras necesidades financieras obviamente la tarjeta de crédito nunca te hacen pagar la tarjeta de crédito el día 15 porque si no saben que todo el mundo la pagaría te hacen pagarla el día 6 para que no pueda ser un totalero y cubrir tu balance la luz la pagas el día 8 ¿qué está pasando hoy en día? hoy en día cuando habla esto de cómo se gestionan las personas sus finanzas mucha gente paga la luz el día 15 pues cuando entra el dinero y cuando paga el día 15 tiene que pagar un penalti por pagar la tarde unos cuantos días y lo va pagando cada mes porque es lo que tal y esta es la cosa que este concepto de que hoy en día lo que como está en la nómina es exactamente lo mismo que decías que yo trabajo me he ganado un dinero que ya olvídate filosóficamente legalmente es mío a mí si me echan el día siguiente me deben los dos días que he trabajado eso no me puede quitar nadie pero yo le estoy diciendo a mi empresa quédate con mis fondos quédatelos tú ya me lo das el día 15 ya me las arreglas mientras ya me estreso yo ya busco deudas yo pero ese es un concepto que no tiene ningún sentido pero también te diría que ya la tendencia es muy clara ya si miras por todo el mundo en Europa en Asia en Estados Unidos el Earnway Access como lo llaman de las 200 empresas más grandes del país 150 lo ofrecen Amazon Best Buy Walmart la razón es que porque A tiene todo el sentido del mundo y B ya hay tecnología que hace que esto sea muy sencillo para la empresa también no sea ningún esfuerzo para la empresa y digamos es un mundo de on demand y es algo que yo creo que debe ser hasta regulación porque es una de las cosas que más le puede cambiar la vida a muchas personas el tener su nómina líquida este es el motor de tu vida financiera en vez de darle préstamo darle acceso a lo que es suyo darle liquidez con lo que es suyo que la gente le pertenece para que no tenga que endeudarse es como una solución muy elegante y muy obvia cuando lo piensas tiene mucho más sentido que facilitar el préstamo que tiene un coste si lo que quieres es mejorar la vida totalmente Nima bueno me gustaría preguntarte hubo una época que aquí en España salieron varios modelos del salario on demand muy centrados en y tú y yo lo hemos hablado en varias ocasiones muy centrados en o el modelo de negocio estaba basado en las comisiones unas pequeñas comisiones que iban cargando el adelanto y entonces si tú se lo vendías a una empresa y cuantos más adelantos o más empleados adelantas en su nómina en base a esas cantidades pues se cobraban más comisiones siendo unos montos muy razonables se basaban esto y ahora eso viendo a vosotros viendo a algunos competidores vuestros parece que ese modelo ha cambiado hacia un modelo más de recurrente de software en vuestro caso de plataforma en torno a la salud financiera que tiene en mi cabeza mucho más sentido pero parece que era un tema de dificultad de hacer que los números salieran con el otro modelo o hay algo más en torno a hacer una experiencia más plena desde el lado del empleador y del empleado ¿por dónde van los tíos? Yo creo que eran tres cosas y creo que el mundo de salero en demand en nuestro caso nosotros empezamos con un modelo transaccional como comentabas donde era gratis para la empresa pero luego al empleado le cobrabas como si fuese un cajero cada vez que hacía retiro le cobrabas un monto fijo da igual el monto que retira y nosotros con eso crecimos firmamos muchas empresas etcétera pero crecíamos digamos con unos los ingresos nuestros crecían así estamos creciendo como 5 a 7% mes a mes principios del año pasado principios del 2022 nosotros llegamos a la conclusión de no nos gustaba ese modelo por unas cuantas razones la primera no nos gustaba porque está un poco peleado con nuestro con nuestra misión porque nosotros ganábamos ingresos de fomentar que haya más retiros y estamos buscando mejorar la salud financiera y no necesariamente dejarle al empleado que retira a veces que le hace falta entonces estamos siendo un poco incómodos del modelo de negocio con digamos nuestra misión social y que también es una cosa que creo que es muy interesante que hay muchos de esos proyectos de misión social es importante que no solamente el objetivo que tienes la misión que tienes pero que tu modelo de negocio esté muy alineado con esa misión porque si no luego tienes incentivos donde estás buscando hacer algo que no necesariamente quiere decir que estás cumpliendo tu misión esa es una luego la otra que también vimos que a mí fue un aprendizaje muy interesante en ese momento nosotros nos mediamos por empresas que firmábamos cuántos empleados tenían los famosos signed employees o lo que llaman el annual contract value el valor de ese contrato que tenía en cuenta la forma que se calculaba eso era en función de un comportamiento de conversión de cuántos empleados hacían usuarios de la app y cuántos empleados de la app hacían usuarios transaccionales un error un error hicimos nosotros la verdad es que un aprendizaje muy interesante es lo hicimos nosotros y lo hicieron la gran mayoría de los players de Salon Demand creo que nos estamos midiendo por la métrica equivocada cerramos un COPE son 110.000 empleados son las empleadas más grandes del país y estábamos ahí celebrando tocando la campana y el año el contract value se disparaba la realidad es que es un COPE que es un cliente que nos encanta trabajamos muy cerca de ellos nos tardó estuvimos unos 4 meses haciendo un piloto haciendo pilotos en unos cuantos los centros y luego empieza una curva de conversión que esa curva de conversión tarda su tiempo entonces tienes como te mides por lo equivocado porque no estás poniendo el foco en cómo monetizas y estás celebrando digamos este concepto de tengo este logo grande eso fue un aprendizaje muy importante también nuestros objetivos estaban basados entonces cerrábamos muchos clientes pero estábamos monetizando un poco porque las curvas de conversión que es la conversión a usuarios de API transacciones tarda mucho tiempo tardan 6-9 meses para todos los players a nivel global y luego solo monetizas en 30% de la base de los empleados el 30% que estás retirando retira frecuentemente entre 2 o 3 veces por mes entonces es una monetización que tarda tiempo necesitas tener un capital paciente y también un equipo de fundadores y equipo de management paciente y no había nada de eso no había mucha paciencia en el equipo entonces digamos esa parte y luego la otra que también nos dimos cuenta es que el tema de la liquidez resuelve uno de los problemas de salud financiera que es la falta de liquidez pero claro quieres fomentar el ahorro quieres dar acceso a crédito ético quieres asegurarte que tienes están cubiertos que tienes seguro hay muchas otras piezas entonces lo que hicimos es empezamos a construir muchísimos otros productos de salud financiera entonces y luego empezamos a venderlo a la empresa y no al empleado entonces lo dijimos que sea gratis para el empleado que pueda retear las veces que quiera que pueda tener las consultas médicas que quiera y que lo pague la empresa y ahí nos movimos a un modelo suscripción de un modelo SaaS que paga la empresa y es gratis para el empleado la verdad es que fue fue una gran apuesta porque fue un momento digamos de le dijimos a nuestro equipo de ventas chicos ahora hay que vender vendíais algo que era gratis y ahora hay que venderlo contra presupuesto y al equipo de producto le dijimos tenemos que ahora hacer una propuesta que seas tan potente que haya el willingness to pay de la empresa y la verdad y esto fue otro aprendizaje muy interesante para nosotros que este cambio de modelo de negocio lo que hizo el efecto que tuvo que no nos esperamos también subió mucho la barra dentro de Minu porque nos dimos cuenta que el vendedor que no puede vender contra presupuesto no es un buen comercial y producto tenemos un buen producto si el producto tiene willingness to pay que también tiene sus ventajas porque cuando algo es gratis pues pierde prioridad nadie ha pedido un presupuesto nadie tiene el cuello está apostando el cuello entonces cae en la implementación luego caen en las prioridades pero nosotros hicimos esta transición fuimos de modelo de transacción a un modelo de suscripción y la verdad es que fue un acerto muy grande el año pasado crecimos nuestros ingresos nuestro AR un 5X y el driver principal fue modelo de suscripción y ahora vemos que desde ahora que la empresa paga por todo monetizamos el 100% de los empleados no el 30% desde el día 1 no desde después de 6-9 meses y lo paga la empresa y el colaborador es Gales para el colaborador que está mucho más en línea con nuestra misión y ese cambio o sea esas mejoras en monetización vinieron acompañadas también de cambios gordos en producto o no necesariamente o sea fue simplemente el switch de business model un cambio gordísimo porque nosotros fuimos de monoliner que tenemos un producto que sale on demand a una plataforma que es un all in one digital que está gamificada con temas de compliance en México también etc y con 40 beneficios es que nosotros durante la pandemia fue heads down a construir construir de la mano de nuestros clientes probar testear etc y luego empezó el año ya con una plataforma entera entonces fuimos de monoproducto o de un producto a una plataforma de 40 beneficios de una venta que vendíamos mucho más B2C o una venta ahora B2B y de un modelo que era transaccional gratis para la empresa pagaba al trabajador justo al revés pagaba la empresa gratis para el trabajador y fue después de ese switch cuando hacéis la serie esa de 2021 la de 14 millones o eso había sido antes eso había sido antes eso había sido antes había sido como parte digamos del uso de fondos era justo eso era extender la plataforma para y aquí fue una apuesta también que los inversores apostaron con nosotros por eso y entiendo que no solo cambiáis el producto internamente sino también hacéis adquisiciones como la adquisición que hicisteis de Plurk y si a nosotros hace 5 meses compramos una empresa que se llama Plurk que estaba fundada por Upload que es la early stage de Softbank que es una empresa de neovouchers de vales de despensa creo que en España lo llamáis tickets de no sé cómo tickets de restaurant y restaurant exactamente entonces lo que es la presente es la esa tarjeta que puedes utilizar en restaurantes puedes utilizar en cualquier supermercado puedes comprar lo que sea que no sea tabaco y alcohol y eso para el trabajador pues es el mismo monto digamos post tax que se puede gastar y luego la empresa lo puede deducir entonces tiene ventajas fiscales para ambos es el producto que más gusta porque es pasta aunque todo el mundo lo usas tú lo usa su familia etc y nosotros hicimos una adquisición la verdad es que hemos estado siempre muy abiertos a M&A y venimos un poco de yo hice corp dev en un par de empresas antes así que nos gusta M&A pero esta fue muy oportunista hemos estado siempre en muchas conversaciones tenemos muchos data rooms estamos mucho en el pipeline de cualquier cosa que haya esta fue una es que oportunista nos gustó mucho porque nos gustó mucho por tres razones una es el contexto entonces dijimos que podemos hacer un buen deal dado ese contexto y era una empresa que estaba teniendo los temas de distress entonces ahí saltamos nosotros y aprovechamos la segunda que nos gustó mucho es el producto de el producto de tickets restaurantes de vales de despensa que comíamos aquí vales de gasolina es un producto que está aquí regulado por el SAT por el por la autoridad fiscal y ellos digamos esa licencia es una licencia que se otorgan que ha tardado mucho tiempo en otorgar no es que sea muy difícil pero es muy lento el proceso entonces vimos y ellos habían comprado Plurk una empresa con esa licencia hace un año que había estado ya con la licencia unos 7 años entonces vimos una oportunidad de conseguir algo que nos ha tardado mucho tiempo es un producto que queríamos incorporar en nuestra propuesta valor porque a la gente le encanta los vales de despensa y tiene un 100% de uso no todo el mundo esas vales de despensa porque why not eso es dinero que tienes en una tarjeta entonces nos gustó mucho el conseguir esto conseguimos la licencia conseguimos un portafolio de clientes etc nos gustó mucho los deal terms la segunda cosa que vemos una oportunidad muy grande en México que en México es un producto relativamente commodity en plan están las grandes están los ed en red entonces esas empresas están muy enfocadas en todo lo que es very large enterprise y sector público y vemos que hay un mercado medio y un mercado pyme que está muy desatendido no tenemos una oportunidad muy interesante ahí porque vemos que había como necesitaban proveedores que se enfocasen más en esos segmentos y luego para nosotros nos encaja muy bien porque cuando hablas con personas de cómo se diferencia ese producto del mercado son por tres factores una es precio la otra es servicio y la otra es que otros beneficios ofrecen entonces si empiezo con la tercera pues somos la empresa en Mino que tiene más beneficios tenemos 40 beneficios que jugamos con muchísima ventaja en el mundo de precio ahí nos podemos poner nosotros porque venimos del otro mundo venimos que tenemos una suscripción entonces ahí nos podemos poner muy agresivos y que justo lo somos somos la única empresa en México que ofrece vales de despensa y vales de gasolina a 0% comisión no cobramos comisión se cobra una comisión del fondeo mensual no cobramos absolutamente nada y cero costo de envío de tarjetas entonces para nosotros lo interesante es para conseguir hacer un cross-sell o meternos en una empresa y luego hacer un al resto de nuestra plataforma y luego la tercera es servicio y eso se nos da muy bien pues estamos en NPS 92 tienes tu ejecutivo personal tienes tu servicio personalizado entonces queremos tener una oportunidad muy interesante la tercera es creo que acelera nuestro digamos mucho mercado desde la adquisición hemos crecido muchísimo y desde la y la tercera es nos acelerar nuestro roadmap entonces estamos convencidos que lo próximo grande en el mundo de HR Tech y de beneficios es beneficios flexibles es que tú puedas poner una bolsa y aquí tienes tus dos mil pesos gástalo como tú quieras y cada uno de nosotros es en plan Pablo que lo gasta en deporte en ejercicio y en el gimnasio también tú quieres ir de viaje y ahora no gasto en libre y cada uno y todo eso tiene sus deducciones fiscales entonces puedes customizar tus beneficios en función de tus necesidades y cómo cambian tus necesidades y con esta tener una tarjeta física tener una herramienta de pago nos acelera mucho este próximo gran paso estamos a la espera digamos de las autoridades fiscales para ya poner los lineamientos de cómo funcionan esas deducciones pero creemos que ahí está el próximo la próxima gran oferta digamos en el mundo de HR Tech Oye muy interesante una preguntita anima yo soy muy creyente de la consolidación en el mundo de las startups y yo creo que muchas startups han pasado ya han pasado a la línea donde ya pasas a hacer solo una funcionalidad y no un producto completo o no entonces yo creo que la consolidación es una cosa que va a ocurrir ¿qué aprendizajes has sacado tú de esta adquisición y qué cosas hubieras hecho distintas o cualquier recomendación que puedas tener? Yo también creo que va a haber mucha consolidación y mucho M&A especialmente este próximo año estoy convencido que va a haber muchas oportunidades de ello yo creo que los aprendizajes nosotros tenemos una estrategia digamos muy clara de qué tipo de M&A tendría sentido para nosotros y también qué son las cosas que tendríamos en cuenta para ese tipo de M&A en esta etapa nuestra entonces yo creo que ayuda tener esta conversación de antemano de pensar si nosotros pensamos en M&A que estamos buscando cartera de clientes estamos buscando revenue estamos buscando de producto etcétera y cada uno de esos qué quiere decir y tener un entendimiento y un plan así antes de ir a buscar opciones y luego la otra creo que eso es una cosa muy sana porque sin que tener el ruido que viene de cuando hay un deal en la mesa porque te causa M&A es messy hay como tiempos cortos que haces decisiones muy rápido tienes información perfecta etcétera pero tener la oportunidad de pensar eso fríamente sin tener el deal en la mesa creo que es un ejercicio muy sano con los founders o el management team o el equipo que toque pero digamos de pensar oye cómo pensamos en M&A para qué hacemos un M&A y qué nos preocupa de que no va a ir en un M&A que estamos dispuestos a invertir dentro de un M&A creo que es una conversación muy sana creo que luego la segunda es la realidad es que hay que ser muy oportunista porque estas cosas son oportunidades que deben de lanzar en el mercado y tienen que alinearse muchas estrellas la oportunidad que funciona el precio que funciona con la gente que funciona etcétera entonces yo creo que sí hay que estar abiertos a ser oportunistas y como parte de ello mi empresa que sí aconsejo es que muchas empresas que tienen la capacidad de comprar otras que estén muy cerca de posibles M&A que conozcan a los banqueros que tengan conozcan a todos es que no puede haber un M&A sin que se entere en ellos que conozcan a muchos de los fondos y conozcan digamos a muchos de lo que está pasando en el a muchas de las startups mismas para que te llegue que justo nos pasa a nosotros hubo una relación personal con alguien ahí que nos dijo ya estamos haciendo esto os podría interesar y saltamos a la oportunidad yo creo que el riesgo más grande en el mundo de M&A es el miedo digamos de esqueletos y sorpresas que pasan que siempre yo recomendaría muchísimo siempre pensar en cómo estructurar un M&A que me refiero a un M&A no es me compro la entidad al 100% puedes comprar ciertos activos puedes comprar puedes estructurar de cierta forma no al 100% etcétera pero sería como tendría diferentes opciones no lo pensaría muy binario pero yo creo que al pensar binario muchos luego deals se caen creo que es muy importante digamos desde muy el principio con el posible target hay una comunicación súper abierta digamos para que una comunicación constante y muy abierta donde no sea un no es una conversación con un data room es una conversación con los fundadores y con sus inversores etcétera y creo que eso nos ha ido y luego la última que te diría es creo que el riesgo más grande que yo veo de M&A es un tema de distracción porque distrae distrae y luego también cuando pues distrae llega gente nueva y está el equipo entonces yo creo que es muy importante buscar reducir esa distracción al máximo posible para mí eso lo que quiere decir es una integración muy completa desde el punto de vista del text tag de integrar la tecnología y los equipos para que no quede como este concepto de que hay otro equipo separado y qué va a pasar etcétera y luego al equipo propio digamos es darle comunicación constante qué está pasando con esa integración qué quiere decir para nosotros por qué lo hemos hecho cómo cambian los procesos cómo cambia la propuesta a LOR cómo encaja en nuestros procesos comerciales internos pero reducir la distracción entonces nosotros aceleramos mucho todo eso hicimos el deal le damos la bienvenida al equipo el equipo se viene a la oficina con nosotros ya digamos hicimos una bienvenida gigante hubo mucha integración de ellos y aceleramos muchísimo lo que es la integración dentro de nuestra propuesta comercial y dentro de nuestro propio propio tech stack para intentar pinchar ese globo de distracción que causa y luego get back to business user Entendido muy útil la verdad es muy interesante oye Nima yo tengo ya una última pregunta tú que eres ya no sé ni qué ni qué eres pero bueno desde luego tienes mucho de español y que sabes cómo funcionan las cosas por aquí seguro que cualquier español que va a montar algo allí o que tiene una startup y está pensando en abrir allí pues seguro que muchos de ellos están contactados y tal ¿qué recomendaciones das a los a los emprendedores españoles que están de este lado del charco y que dicen joder México yo creo que México es un mercado que debería planteármelo debería abrirlo yo tengo mis sensaciones que no dejan de ser sensaciones pero opiniones pero me encantaría saber lo tuyo luego digo yo las mías a ver si si estamos si estamos alineados pero las tuyas seguro que son más valiosas no pues Pablo la verdad es que si tengo hay muchos emprendedores españoles que que me contactan justo pensando en entrar en México y también estoy en un par de comités de inversión de fondos que invierten en empresas españolas que están llegando abriendo operación aquí en México y la verdad es que te daría un par de consejos yo creo que la primera es no le daría demasiado peso al hecho de que hablamos el mismo idioma no quiere decir que hablamos el mismo idioma y obviamente hay muchos vínculos de muchos sectores históricamente pero también hay muchos vínculos en día del consejo de la cámara de comercio español aquí en México y realmente hay muchísimos vínculos entre los dos países pero si México es un mercado muy diferente es un mercado un mercado complejo entonces yo la primera cosa es tendría ser muy consciente de eso no le daría mucho peso al tema del idioma si le pondría si se quiere hacer esa expansión pues pasaría muchísimo tiempo en México no buscaría un country manager y al gestionario de fuera sino estaría muy presente y empaparía y conocería digamos el mercado del país etc y también México tiene sus complejidades tiene sus complejidades regulatorias cualquier persona que se ha sacado una licencia de e-wallet en México te podrá contar tiene sus necesidades de buscar encontrar buen talento tiene sus cosas como cualquier país pero también la segunda creo que es importante es México es extremadamente relationship based entonces aquí hay el tema de las relaciones para todo para negocio para cerrar acuerdos para influenciar para para digamos meterte en ciertos círculos etc y eso tarda tiempo entonces yo creo que sabes yo creo que el de riesgo de expansión digamos especialmente un mercado España un mercado desarrollado un mercado emergente el riesgo es alto y le pondría justo buscaría ese riesgo me haría mucho la pregunta de si tiene sentido sí o no yo personalmente creo que una empresa con poco capital donde no tiene el modelo de negocio al 100% en España meterse en México creo que es que es un suicidio exacto yo totalmente de acuerdo yo lo defino siempre como bueno México es un mercado que puede ser súper interesante es un país que enamora y a mí me parece alucinante y cada vez que estás allí ves la energía y el espacio para hacer todo como está todo por hacer tienes esa sensación que ya en Europa no se tiene desde hace mucho tiempo pero sí me parece que es extremadamente complejo es muy relacional como tú dices muy basado en confianza porque el sistema no está preparado para proteger las interacciones profesionales entonces se basa en confianza porque es que no hay protecciones y eso es la única manera de hacerlo bien es con las puts on the ground tienes que estar allí tienes que estar allí verlo mamarlo y darte tres leches para entenderlo y tú pones mi sensación es que tú puedes contratar un country manager y puedes ser un mexicano o un español mexicano alguien como tú que tenga la experiencia y que sepas de los dos mundos pero si no lo has vivido y no lo has visto de cerca cuando esa persona te cuente qué está pasando y por qué está pasando y por qué hay que hacer cosas distintas no creo que seas capaz de entenderlo bien entonces creo que ese salto que tú dices que el idioma es mínimo el idioma es lo de menos lo que sí tiene un valor quizás son las empresas españolas que están por allí que a lo mejor tienes clientes que te pueden abrir puertas allí y esa parte es relacional a tajarla o a tajarla a hacerla más corta pero tienes que entender cómo es la cultura mexicana para de verdad digamos que hacer eso bien todo lo demás yo creo que es pues es un poco como Estados Unidos pues no vas no abres Estados Unidos sin ir pues me da la sensación de que es bastante parecida por razones completamente distintas eso sí completamente de acuerdo yo creo que el salto de un mercado de desarrollo o mercado emergente es un salto grande y luego la otra es también si lo veis históricamente la gran mayoría de esas brasileras que han llegado a México que les lleva bien en Brasil las empresas chilenas que les llevan bien en Chile que han llegado a México americana en plan les ha costado mucho crecer muchas se han metido una hostia y luego también les ha costado les ha costado crecer entonces yo creo que México es un es un gran mercado es un mercado que está que está under todo está under bank está under penetrator hay tanto digamos aquí que crecer pero sí creo que es importante ser muy consciente de que getting Mexico right es requiere digamos mucho empaparse y mucha inversión y relacionado con esto que decías Nima y por lo que comentabas antes de la experiencia de forma fina entiendo que foco México 100% por ahora y copar el mercado y a partir de ahí ya pensaréis en expansión internacional ¿no? Sí nosotros somos muy muy grandes clientes en hiperfoco estamos ahora creciendo mucho por fuera de Ciudad de México también en Monterrey en Guadalajara en Quintana Roo etcétera y creo que hay muchísimo que hacer ahí México creo que está en un momento también muy especial todo el tema de Near Shoring está causando que la rotación en México en todo el sector privado se ha disparado y todo el mundo está buscando armarse para esta guerra de talento para atraer y retener talento y ahí encajamos nosotros muy bien somos el líder de la categoría somos la marca ya conocida entonces hay mucho que hacer aquí no queremos distraernos con nada tenemos un producto que es muy sticky tenemos muy poco churn entonces sabemos que una vez que llegamos ahora se trata de land grab de puro land grab y especialmente fuera de la capital y el plan es quedarnos aquí tenemos clientes que nos están pidiendo que nos veamos con ellos a otros países etcétera pero la respuesta por ahora ha sido hiperfoco en México por lo menos este año y mitad del año que viene y funding de sobra para afrontar ese hiperfoco porque habéis levantado bastante pasta tanto equity como deuda si exacto tengo la suerte de conseguimos levantar ambos deuda que nos ayuda para financiar los retiros sin tener que usar nuestro balance y nuestro propio equity y luego hemos levantado equity para lo que es nuestro runway hemos levantado ya un total será de 60 millones unos 30 equity unos 30 de deuda que os quiten lo bailado como se suele decir aquí para ir acabando las preguntas habituales que le hacemos a todos los invitados recomiéndanos un libro o algún tipo de contenido anima y recomiéndanos también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía mira pues de libros yo leo me gusta mucho leer así de libros que tengan que ver con mundo de emprendedorismo a mí el que me gusta mucho es el de Ben Horowitz The Hard Thing About Hard Things porque es súper divertido el libro pero tiene unas cuantas cosas que a mí me han se me han quedado mucho en la cabeza especialmente este concepto de contrata a personas por sus fuerzas no por sus faltas de habilidades y soy muy gran creyente de eso contrata a un comercial que es el comercial que vende más aunque no quiera meter una cosa en Salesforce that's ok pero si vende más que en blanco y soy muy gran creyente de eso este tema es más personal estoy lendo un libro de Peter Atia que se llama Outlive que es de cómo cómo vivir más y cómo cómo reducir el riesgo de estos cuatro cuatro drivers de la muerte de todo lo que es cardiovascular neurodegenerative todo lo que es mundo de diabetes y luego Outlive has dicho ¿no? sobre longevidad exactamente de Peter Atia que es muy interesante es como nosotros tomar la iniciativa de de hacer cosas basadas en nuestra genética y en nuestro contexto para asegurarnos que somos más preventivos sobre nuestra nuestra longitud y luego quien no ha estado en vuestro en vuestro podcast aquí hay un digamos del lado de inversores yo recomendaría a Rafa de Aro de Cometa muy crack y una persona estupenda de cómo las historias y también es uno de los inversores que ha estado aquí y ha visto el mercado mexicano y cómo ha cambiado el ecosistema y luego de de emprendedores pues a un amigo digamos a Manolo Atala de Fairplay me parece también un gran emprendedor y un mejor persona pues se tomamos la palabra con ambas cosas Nima mil gracias un placer muchísimas gracias a ustedes que gustazo un abrazo un placer Cuidados muchísimo